Así que acabamos de velar el misterio, nos hemos encontrado con... A ver, ¿qué tal la manguera? Hay dos comidas que son muy típicas acá en Honduras, una son las baleadas Bienvenidos a un nuevo video de jacuena matata por el mundo Ya es el tercer día que llevamos en Honduras, nos hemos quedado todavía en este hermoso lugar que nos ha parecido ojojona Anoche llegaron los viajeros que estábamos esperando, que ya se los vamos a mostrar en cámara Yo creo que muchos de ustedes ya los conocen y teníamos muchísimas ganas de conocernos en persona Así que pasamos una hermosa velada junto con los chicos de Avipuera América Y estos viajeros ya se los vamos a estar mostrando Y ahora además recibimos una invitación de gente local que ha sido súper amable Como ya les veníamos contando algo para destacar del poquito tiempo que llevamos en Honduras La amabilidad de la gente, así que estamos yendo todos a comer Y antes de presentárselos, les vamos a dejar un público agradecimiento acá a los chicos Si bien ya se los hemos dicho un montón de veces Pero nos gusta hacer públicos esos agradecimientos que siempre contamos La realidad es que muchas de las cosas que hoy ustedes ven en nuestro canal de YouTube Se las debemos a esta familia viajera que ya les vamos a estar mostrando Me acuerdo estábamos en Bariloche, en pandemia y los chicos ya habían arrancado su canal, hacía poquito Y nos ayudaron un montón con tips, con consejos, nos contaron un montón de cosas Así que vamos a estar siempre agradecidos Esperamos que muchos de los que vean este video vayan a seguirlo si es que todavía no lo hacen Ponen pausa este video, se van a YouTube y buscan Creciendo en el Camino Le dan click a suscribirse Así que acabamos de velar el misterio Nos hemos encontrado con la familia viajera de Creciendo en el Camino Diego, Jorge y Tommy Que ahora se los vamos a presentar para aquellos que no los conozcan Con ustedes el famoso YouTuber Tomás de Creciendo en el Camino ¿Estás grabando? Claro que sí Con Hakuna Matata por el mundo Bueno y vamos a conocer a tus papás ¿Vos los presentás? Sí Dale, a ver Esa es mi mamá que se llama Jorgelina Natalia Condota Ah, viene con apellido Además que ahora se llama Jorgelina Natalia Condota Ponce de León Tremendo el nombre Y papá Diego Ponce de León Y junto a Cama Creciendo en el Camino Esa Qué buena presentación La verdad que con los chicos como veníamos contando nos hablamos hace muchos años ya Bueno desde que arrancó nuestro viaje, tres años y medio Y siempre veníamos hablando Decíamos ojalá que se diera este encuentro Y bueno finalmente a las rutas nos encontraron Bajamos de México exclusivamente para abajo para encontrarlos No nos podíamos ir de América sin conocerlos chicos personalmente Un gusto conocerlos Ustedes ya se que cantan Hakuna Matata Un gusto conocerlos personalmente después de tantos años de charlar Igual como hablábamos anoche de tanto hablar y vernos Es como que uno se siente amigo y como conocido Pero no nos habíamos visto nunca Personalmente eso nos faltaba solamente Para nosotros un gusto ser Igual chico Así que para todos aquellos que nos preguntan que tienen hijos y que preguntan Es posible viajar con hijos pueden seguir el canal de los chicos que muestran su viaje De que arrancó hace siete años Hace casi ocho años Tommy ahora tiene nueve cuando nosotros arrancamos Tommy tenía apenas cumplidito el año Y ahí nos fuimos a recorrer América Literalmente ha crecido en el camino viajando ¿Te gusta viajar? Pues claro Claro que sí Y no solo eso También Y vamos a comer ahora Vamos a comer que tengo amigas Vamos a comer Bueno aquí están comiendo una parrillada Y esto que le dimos al principio es un anafre de frijoles Esto por aquí es cuajada Es un tipo de lácteo que se hace por acá Y esto es plátano asado Aquí hay diferentes carnes Res, cerdo, pollo, chorizo Y chismol Y tortilla de maíz Gracias Gracias por la invitación Gracias a ustedes No, gracias a ustedes por venir Vamos a aprovechar a conocer y mostrarles La gran Sprinter Permiso Avanti, adelante Está todo ordenadito Tenemos que contar el secreto Cada vez que entre nosotros nos vamos a grabar Obviamente que ordenamos para Como cuando uno espera visitas en la casa Exactamente Tal cual Es como que imagínate Toda la gente que está ahí del otro lado Entrando a nuestra casa Entonces como buena costumbre Corresponde tener ordenado el franillo Le vamos a pedir a Jorge Que nos haga un mini band tour Por su casa Obviamente que los chicos en su canal de YouTube Tienen un band tour Tienen varios videos con mucha información ¿Cierto? Si, nosotros La camioneta la camperizamos nosotros mismos Más que nada a Diego Que fue el que trabajó muchísimo acá adentro Y después también la remodelamos Después de esas siete años de viajar Y de vivir aquí adentro La remodelamos en función de las cosas Que veíamos que más necesitábamos Que más nos estaban faltando Y de todas esas cosas Si, le hemos hecho a Van Tour Y hemos hecho también Toda una guía de cómo camperizar Que bueno Un canal creciendo en el camino Que bueno En la descripción vamos a dejar el canal Para todos aquellos que quieran ir a verlos Esto de acá es lo que sería comedor Oficina De todo un poco Pero también es el dormitorio de Tommy La mesa esta la bajamos Queda a la altura de los bancos Sacamos la silla en la que viaja Tommy Y todo esto se hace su cama A la noche Lo preparamos así Para que él duerma acá Porque en un principio Tommy dormía Ahora les voy a mostrar atrás Sobre nuestra cama Pero ya creció demasiado Después de ocho años de viaje Así que ya no nos entraba En aquella camita Y por eso pasamos a esta Que en un principio También ya estaba todo esto armado así Teniendo en cuenta De que no quizás para Tommy Lo habíamos pensado en ese momento Pero sí lo habíamos pensado Por ahí si alguien venía de visita O por X motivo Que pudiese necesitar Como una cama extra Todo esto es lo que sería Nuestra cocina Que esta fue reformada También hace poquito Y para poder extender la mesada Tenemos esta otra mesadita extra Para poder cocinar más cómoda Está buenísimo Porque les ha quedado Acá con esta Me contaba Jorge Con la remodelación que hicieron Un espacio muy amplio acá Para estar parado Digamos Más el espacio Que tienen acá en la mesa Con la ampliación de la mesada Sí Incluso por ahí Al bajar la mesada Hasta entra Como uno de los sillones Así de camping Acá También entra Como para poder También poner unas banquetas O así como para poder Ser más personas Todos acá adentro Está re bueno el espacio Y ahora vamos a pasar Al dormitorio de los chicos La de Esta es bueno Es la cama grande Tiene más o menos El tamaño de una cama De dos plazas Como de las más antiguas Pero tiene Tiene buen tamaño Diego mide 1,85 Y entra perfectamente Durmiendo Así digamos Perpendicular A lo que es la camioneta Esto que está acá Es el colchón De la cama de Tommy Que es lo que después A la noche pasamos adelante Y acá arribita Está lo que antes Era la antigua cama de Tommy Y que ahora es Todo espacio de guardado De juguetes principalmente O sea Viajar con niños También implica Llevar juguetes ¿No es cierto? Muchos juguetes Yo les diría De que lo que más llevamos Es juguetes Porque tenemos Acá adentro Tenemos ahí atrás Y además muchas cosas También de Como de librería Por decirte Que serían cosas De la escuela Papeles para dibujar Para recortar Fibras Juguetes Suponte de Tanto como para de adentro Como para de afuera También Para la playa Y todo eso En el baúl También tenemos Toda la bolsa De juguetes de playa Así que hay juguetes Por todos lados Acá tenemos el baño Fíjense que los chicos En la puerta También tienen un zapatero Como tenemos nosotros Veo que tienen las gorras Lo cual me interesa Esto como para Para copiarlo Calefón Como nosotros En el baño Y es Ay veo que es re amplio Sí, sí, sí Puedo entrar tranquilo Claro Esto es como que Toda esta sería La parte de la ducha Cuando nos vamos a bañar Sacamos los tuppers Que tienen ropa interior El portapoti Y ahí ya tenemos Toda la ducha armada Algo que está buenísimo También es como que La puerta del baño Sella perfectamente La habitación Entonces es como que La cama grande Queda, o sea Tiene total privacidad De lo que es el resto Del motorhome Y también está bueno Porque vos al cerrar La puerta acá en el baño Como tiene tanto espacio Te podés cambiar Adentro del baño Sin ningún problema Todo esto Lo remodelamos también Hace poco Era como todo un espacio Que teníamos desaprovechado Es todo espacio de guardado Es súper profundo Porque ocupa Toda la cabina Y tiene bastante buena altura Y entran la verdad Muchísimas cosas Esta fue una de las cosas Que hicimos a último momento Porque bueno Como que viene esta estructura Preparada específicamente Para el sprinter Pero la conseguimos Solamente en Estados Unidos Entonces ahí cuando la vimos Fue como que se nos prendió La lamparita Y decir Che es un buen espacio Para aprovechar también Y como en toda casa rodante Cuando uno se estaciona Lo que anda dando vueltas Va para adelante ¿No es cierto? Es como el trastero La parte de la cabina Queda así Pero bueno Nosotros lo que tenemos En adelante Aprovechando el espacio Es la heladera Porque como la heladera Abre para arriba Ocupa bastante espacio Entonces No la había visto Es bastante grandota Y al abrirse para arriba Ocupa bastante espacio Pero al estar ahí en el medio Es como que queda bastante O sea Queda muy práctica Muy usable ¿A qué funciona la heladera? Esta funciona A 12, a 24 A 110 Y a 220 Es como súper multivalente Y además tiene buenísimo Que por ejemplo Acá en el motorhome La usamos como heladera Pero si quisiéramos La bajas a tu casa La enchufas a 110 O a 220 Y también la podes utilizar Como freezer Porque la temperatura O sea Es como que la podes Programar Entonces le podes poner Temperaturas de bajo cero Funciona perfectamente Y enchufada Por ejemplo En una casa O sea No al 12 O al 24 voltios Bueno La verdad es que Me gustó mucho Y está bien aprovechado Ahí el espacio Al medio Le agradecemos a Jor Que nos haya hecho Un recorrido Por la Sprinter ¿Qué modelo es? Esta es 2011 Es una Sprinter 413 Así que Para todos aquellos Que quieran ver más En detalle El Van Tour De las modificaciones Que han hecho Lo pueden ver En el canal de los chicos Y yo ahora voy a aprovechar De hacerles unas preguntas A ellos y a Tommy Porque muchos de ustedes Nos preguntan Cómo es viajar con hijos Así que Los vamos a Interrogar Si tú decías Que no tenía Muchos juguetes Pues ahora Te lo voy a comprobar Pero tenés Medio Motorhome Ocupado con juguetes Es un secreto El secreto De mi silla ¿Tienes para llevar vasos ahí? Escondés Ahí escondés los carnes Mira Mirá Mirá lo que descubrimos ¿Dónde viaja Tomás? En esta sillita Que es mi sillita Que una cosa buena Mira Levantala Es súper Súper livianita Súper livianita No es una sillita Sino que es un booster Para la edad de él Pero como que Para que sea más seguro Tiene respaldo Y tiene los posabrazos Se alarga Y esto se puede quitar Y solo queda esta parte La policía Así En este momento Graco Acá Tengo el cinto de seguridad Tengo mis legos acá abajo Que voy jugando Si no Pongo este almohadón así Y voy durmiendo Pero ahí sentados En la escuela también Sí Acá sentados ¿Cómo hacen? Creo que es la mayor pregunta Que se recibe Con respecto a viajar con hijos Sí Nosotros por ser argentinos Contamos en nuestro país Con dos sistemas De educación a distancia Uno que pertenece Al ministerio de educación Y uno que pertenece Al ejército Nosotros Utilizamos específicamente El que es del ejército Tomi empezó la escuela O sea la escolaridad formal A los cinco años Ya ahora está casi Terminando tercer grado Y es como que recibimos Los materiales De todo el año Tenemos la maestra Y también tenemos tutores Los tutores Es como que te ayudan A nosotros como padres Cuando hay alguna Algún tema por ahí Que no sabemos Porque quizás O sea no somos No tenemos las materias Pedagógicas Como que nos ayuden A saber cómo hacerlo Entonces ahí recurrimos A los tutores Que nos ayudan A ver A ayudar a los nenes A cómo hacer Para que aprendan Es decir que La maestra Termina siendo vos En el día a día ¿No es cierto? Con las tareas Sí, sí, sí En el día a día Y ahora estamos Haciendo exámenes Y ahora estamos En época de exámenes Sí ¿Cómo son esos exámenes Digamos en el año? ¿Cómo demuestran ustedes Que el chico está estudiando Como cualquier otro alumno En la Digamos en Argentina ¿Cómo lo demuestran eso? Tenemos exámenes De mitad de año Y de fin de año Esos Él los tiene que hacer De manera manuscrita Y se mandan por correo Por correo postal A la institución Y después En la mitad del O sea en la mitad Del primer cuatrimestre Y en la mitad Del segundo cuatrimestre También tenemos exámenes Pero esos son Los mandamos de manera online Digamos No es necesario Mandarlos también Por correo Y también tenemos Actividades de seguimiento Actividades de Y tareas Claro porque también O sea además Del digamos Del material de todo el año Siempre nos van haciendo Hacer como trabajos prácticos De cada una de las materias Son como actividades extras Que vamos haciendo Y hay que mandarle La resolución a la maestra Y ella las corrige Y nos manda Las correcciones Y las notas Por la página De sada.ar.com .edu.ar ¿Cuál es tu materia favorita? Matemática ¿Y la que menos te gusta? Lengua ¿Y qué tal la maestra Jorgelina? Pero hace algo muy abstracto Quiero preguntarles a los chicos Cómo es viajar con hijos Lo veo Los admiro Porque siempre que vemos Contenido que hacen los chicos Decimos que admirable Hacer todo lo que hacen De tener un canal de YouTube O manejar las redes sociales Y además Estar criando a un hijo en viaje Y como contaba Jor Encima ser la maestra Son un montón de cosas Todas juntas Quiero escucharlos a ustedes Su experiencia con sus Pro y sus contras De viajar con hijos Al principio teníamos todos los miedos Porque salimos con Tommy Que era un bebito Tenía un año Recién estábamos aprendiendo A ser una familia de tres Reencontrarnos como pareja Maternidad Maternidad Puff Todo junto Adentro de la camioneta Pero todos los miedos Que teníamos hacia él La verdad que De ninguna de todas Esas cosas nos pasó Todo lo contrario Creo que No hay diferencias No nos cambió La forma ni de vivir Ni de viajar Antes vacacionábamos Y siempre hicimos todo Lo único Al ritmo de él Hacíamos caminatas largas Y también las seguíamos haciendo Con más tiempo en el día Pasiendo más paradas Pero la verdad que Los chicos se adaptan a todos El nene Lo único que necesita Es papá, mamá Al principio La teta Que lo cambien Y esté acá Esté en una casa común Sinceramente que es lo mismo Ni tampoco Nos sentimos incómodos O decir No, no hago esto Porque no Porque estoy con un nene Todo lo contrario Si, como que Como que en la vida O sea, en la vida Fuera de esta vida Viajando No se nota Pero muchos nos preguntan Por la sociabilidad O sea, por el contacto Con otros niños Pero te dicen Pero pobre chico Nunca tiene contactos Con otros chicos Y la realidad es que No es así Es todo lo contrario O sea, también es un poco Parte de la responsabilidad Nuestra como papás Es el tomarnos el tiempo Todos los días Que él pueda tener Ese contacto con otros niños En una plaza En un parque En una biblioteca En diferentes tipos de lugares Que uno va buscando Todos los días Para que él tenga Ese contacto con otros niños En todo momento Y esa es como la parte Más difícil O sea, nos ponen la responsabilidad A los papás De buscar ese tiempo Y a su vez Como la parte difícil De que está lejos De la familia De los abuelos De los tíos De los primos Que no tiene ese comparte Que nosotros teníamos Cuando éramos chicos Pero lo que siempre charlamos Y que tratamos de hacer siempre Es poner en la balanza Bueno, a ver En la vida Todo no se puede Nunca nada Ni estando allá Ni estando acá Entonces es como decir Bueno, a ver Pará Esto no es lo que no tiene Miremos la parte positiva Todo lo que gana Y siempre decimos Es muchísimo más Que esa parte chiquitita De la balanza Entonces la inclina siempre A lo bueno, ¿no? ¿Y a vos? ¿Te gusta vivir viajando? Sí, me gusta mucho Voy conociendo muchos nenes Ya tengo tantos amigos Que perdí la cuenta No sé Ni cómo contarlos Les agradecemos mucho A los chicos Que nos hayan compartido Estas preguntas Que se dan frecuentemente De viajar con hijos Así que como les decíamos Anteriormente Pueden seguirnos en el canal De Creciendo en el Camino Que van compartiendo Todas sus experiencias De no solo de viajar Y vivir en un motorhome Sino que además Con Tommy Que ya lleva Nueve Nueve tenés Tengo nueve años Cuando salimos a viajar Tenía un añito Recién nacido Próximamente van a continuar Esta aventura Por África Un placer habernos cruzado Después de tanto tiempo Y esperemos poder compartir Unos lindos días Viajando juntos Sí, un gusto Un gusto chicos Estábamos esperando Este momento Un montonazo Para nada Compartir Y pasarla linda Así que de seguro Grandes cosas Nos van a esperar juntos Acá por el libro Que lindo que nos vamos Y se siguen sumando Viajeros al barrio Llegaron de nuevo Los chicos de Banda 4 Ya contamos Esto es un Tremenda caravana Centroamérica Pasa que Centroamérica Es tan chiquito O sea, tan angostito Que la ruta es una sola Entonces te vas cruzando Todo el tiempo Los chicos se van a desviar Porque tienen que ir a recargar gas Los chicos de hoy por América Y van de a cuatro Y nosotros seguimos Con la familia viajera De Creciendo en el Camino Vamos a tener el lujazo De hacer un poco De ruta con ellos Y nos estamos Despidiendo de Ojojona Pensar que Estuvimos acá Al final Cuatro días Tres noches Saben lo fresco Que dormimos Una felicidad Necesitábamos esto realmente Y la amabilidad De la gente La cantidad De gente Que se acercó A los Motorhome A charlar A sacarse una foto A los chicos De la escuela Nos pedían autógrafos La verdad que fue Unos días Que nos vamos A parar el recuerdo Este recorrido Por Honduras Comienza muy bien Y nos llevamos El mejor de los recuerdos De este pueblo Y es hora De seguir viajando Y como nos contaban Esta mañana Los chicos Preparándose Para un desfile Guau Miren la montaña Cuando estábamos Llegando Estaba bastante nublado Así que no se veía Miren allá arriba Los colores Y acá también Yo no esperaba Esta montaña Acá en Honduras No tenía ni idea Yo tampoco Veníamos Nos habían dicho Que era de los países Más calurosos De Centroamérica Que no habían Lugares altos Y vienen con las cosas Que nos estamos encontrando Sorprendidos Con los paisajes De Honduras Y paradita técnica En la estación de servicio Son muy lindas Las estaciones de servicio Acá Tienen todas así Lugares para comer La verdad que Espectaculares A ver ¿Qué tal la manguera? Vamos a ver Tiene que haber Muy buena presión de agua Si no Voy a renegar Pero Le vamos a dar una oportunidad Lo mejor que tiene Es que ya viene con la rosca No tenés que andar poniendo nada Me pareció escucharte Quejar el otro día De la manguera Vamos a ver A ver A ver ¿Ahora qué te vas a mojar todo? Ahí va re bien Pero hay que como estirarla Que si no queda fregada ¿Ves? ¡Ja, ja! ¡Espectacular! Bienvenidos a la capital Dice ahí Estamos pasando Muy cerquita De Tegucigalpa La capital de Honduras Fíjense Lo voy a mostrar ahora En el mapa Todo eso es Tegucigalpa Pero nosotros Vamos a ir Por las afueras Vamos por el anillo periférico Hacia nuestra próxima parada Que es Valle de Ángeles Valle de Ángeles Hemos llegado a Valle de Ángeles Dejamos los motorhome acá En un estacionamiento Que está bien en el centro Cuesta 20 lempiras Solamente por todo el día Así que lo dejamos acá seguro Y nos vamos a recorrer Las callecitas de este pueblo Que dicen que es Muy lindo Miren estas artesanías Tremendo trabajo El tallado que tienen Estas maderas Miren lo que son Los cofres estos Gigantes acá abajo Todo tallado en madera Bellísimo está Creo que no No tengo recuerdo De haber visto Algunas artesanías así Amor cerrá los ojos Cerrá los ojos Seguí derecho Seguí 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 Y acá justo viendo Un cartel Dice que Valle de Ángeles Pertenece al corredor turístico Real de Minas Es de pueblos mineros Junto con Tegucigalpa Santa Lucía Que en el año 2001 Este lugar se declaró Como monumento Por sus baúles de madera Y otras artesanías Pero principalmente Los baúles de madera Que eran los que Estábamos viendo recién Hay un montón de puestos De artesanías Y la verdad es que Todo se ve bellísimo Y es la hora del almuerzo Hay dos comidas Que son muy típicas Acá en Honduras Unas son las baleadas Y otras son las pupusas Que por lo que ya escuché Hay mucha disputa Si son hondureñas O salvadoreñas Esto me recuerda A una vieja historia Yo ya probé ayer Las pupusas Me gustaron mucho Son bastante parecidas A las arepas Y ahora se las vamos a mostrar Y vamos a probar También las baleadas Recién preguntamos En la plaza Y nos recomendaron Venir acá A probar las baleadas Del Mi Ahí está Mirá Una sencilla Mega baleadas Con huevo Especiales Gringas Big baleadas Triple mega Y platos típicos Que disyuntiva ¿No? ¿Cuál elegir? Con este hambre Hay baleadas especiales Baleadas con huevo Baleadas con carne Bueno ¿Cuál es la más típica? La baleada especial La baleada especial ¿Y qué tiene? Frijoles Chorizo Sochimor Y mantequilla Bueno Yo te voy a pedir Una baleada especial ¿Y la masa De qué es de maíz? Harina integral Harina de trigo Una con huevo Y una especial Entonces La baleada es lo más típico acá en Honduras? Sí La baleada es lo típico de aquí en Honduras Los frijolitos La tortilla de maíz Que es lo que cosechamos los hondureños El maíz Los frijoles Maicillos Mucho arroz Y las pupusas también son muy típicas ¿No? Sí Las pupusas también Pero lo más Es la baleada ¿Y comen baleadas todos los días? ¿O no? Todos los días Las 24 horas 7 ¿Como desayuno Almuerzo También? Toda hora Bueno Muchísimas gracias Vamos a probarlas ahora Ya estamos para probar las baleadas Esta Que tiene frijoles Huevo Queso Y crema Costó 28 mil lempiras No Le estoy agregando 28 lempiras Y la de Santi Miren la pinta que tiene Chorizo Y como un tomate con pimiento Que no me acuerdo como es nombre Queso O crema ¿Como es el nombre de la salsa Que es con el tomate? Chismol Chismol Gracias El tomate con la cebolla Se llama chismol O pico de gallo Y esta cuesta 50 Mmm Lo rico que está esto Una delicia Me encantó Muy rica Ya terminamos de almorzar Nos gustaron muchísimo las baleadas Le pregunté a la señora ¿Por qué se llaman baleadas? Me dijo que no sabía Me puse a buscar en internet Dice que no existe Una historia oficial Leí tres historias Tres relatos Vaya a saber cuál será El origen del nombre O si son todos esos Uno decía que Había una mujer que preparaba Una comida con frijoles Y queso Que ocurrió un tiroteo En la zona La mujer resulta herida Pero no fue Digamos No fue grave Y que después A los días siguientes Cuando la gente iba a comer Decía vamos a donde está La baleada Y bueno Ese es uno de los orígenes Después otro Es porque dice que En la década de los 70 A los frijoles se llamaba bala Entonces que al comer La combinación entre frijoles y queso Que eso generaba una explosión Y por eso baleada Y el tercero Que va medio relacionado Ahí con el del segundo Dice que Hay una leyenda De que un cliente Llegó a un lugar Y dijo que los frijoles Eran las balas El queso La pólvora La masa Era la pistola Y que ahí surge El nombre de baleada Pero vaya uno A saber cuál será Cuántos estos mitos Estas leyendas urbanas Pero lo que sí Puedo decir Es que son muy ricas Estos son los cajones Que le contaba a Caro Miren lo que son Estas talladas Este vale 9500 lempiras Que son como Casi 400 dólares Impresionantes Estos laburos Mirá Estos cuadros acá Estoy fascinado Con las artesanías En madera Me parecen unos trabajos Increíbles Que no hemos visto La verdad es que En otros lados Me parece algo Un momento distinto O sea es toda Una misma pieza Es muy loco Y mirá este O sea es todo Un pueblo Con las casitas Con las palmeras Los árboles Incluso estos Con una Que tienen como Tronco de la palmera Todo tallado En una sola pieza Me parecen Increíbles Estas artesanías Estamos en un mercado Que además hay un montón De otro tipo de cosas La verdad Es que es muy lindo Todo lo que hemos visto acá Es un pueblo Que se caracteriza Por sus artesanías Miren el lugarazo Donde vamos a pasar La noche De hoy Espectacular Este parque Está bien cerquita De Valle de Ángeles Están los dos Motorhome estacionados Tuvimos que Darlo vuelta Para que nos quede Derecho para dormir Tiene un costo De 60 lempiras Por persona Y está espectacular Hacía mucho tiempo Que no veía Un camping Así Con esta vegetación Está re lindo el lugar Chau mi amor Hay que volver a hacer Actividad física Digo O sea Ya terminé mi sesión De fisioterapia Yo no tenés Más excusas Muy bien Pero yo ahora voy a mostrar Por qué no voy a correr Chau Chau Se va a correr La gran sprint De la acá estacionada La jacuneta Y estamos listos Para ver La selección Con las eliminatorias Vamos a Argentina Tomi Vamos Argentina Hemos llegado a Tegucigalpa Pedimos dos pupusas Vamos a hacer una pasadita Rápida por el supermercado Estas personas Son las que hoy en día Se conocen como Maras Libres como el aire Que respiran Hakuna Matata Día a día Dos seres sencillos Caro y Santi Actores de un cuento Tras un mante Persiguen su instinto Más profundo Hakuna Matata